hola qué tal adultos mayores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este su canal quédate hasta el final de este vídeo mis queridos amigos y amigas ya que les estaré informando qué es lo que deben de cumplir para poder recibir sus 12 mil pesos o 24 mil pesos por eso acompáñame durante este vídeo pero antes de comenzar amigos y amigas pasemos a saludar nuestro querido presidente halo en esta cajita de comentarios que está activa todos los días de cómo se sienten ustedes al recibir este apoyo de la pensión bienestar si apoyan a nuestro presidente bueno en fin ustedes dedíquenle ese mensaje que siempre quisieron decirle al presidente andrés manuel lópez o obrador él se pondrá muy feliz al saber que todos ustedes lo apoyan amigos y también para que sigamos continuando con todos estos programas sobre toda la pensión bienestar para que se continúe y año con año vaya mejorando la pensión bienestar amigos adultos mayores como sabemos hoy es el último día de pagos bueno de esta semana de pagos de la segunda semana de pagos para los adultos mayores para las personas con discapacidad el día de hoy viernes 12 están cobrando las letras h y j k para adultos mayores estarán recibiendo 6 mil pesos persona con discapacidad 3 mil 100 pesos y madres trabajadoras 1.600 pesos todos ustedes su pago estará llegando en su tarjeta del banco del bienestar correspondiente del primer bimestre de enero y febrero 2024 y bueno mis queridos amigos nuevamente se inicia con la segunda digo tercera semana de pagos que es el día lunes 15 y culmina hasta el día 19 de enero el día lunes se comenzará con las letras con la letra l disculpen martes 16 letra m miércoles 17 letra m nuevamente jueves 18 de enero n o viernes 19 p q todos ustedes mis queridos adultos mayores comenzarán recibir su pago en la tercera semana que es el lunes 15 de enero la letra m como están viendo en la pantalla tiene dos días de pago hay que estar muy al pendiente si su pago no le llega en la primera en el primer día de pago le estará llegando en el segundo día de pago la letra m tiene dos días de pago la letra r también tiene dos días de pago y bueno mis queridos adultos mayores hay que estar muy al pendiente con su pago de la pensión bienestar porque si vienen pagos adelantados si viene el cambio de las tarjetas y también no habrá pagos retroactivos recuerden que si ustedes no reclaman su pago en este bimestre en el segundo pago que se les estará haciendo en el mes de febrero que se les va a adelantar su pago por veda electoral bueno en ese pago no se les va a estar reponiendo ningún tipo atrás ningún tipo de pago atrasado disculpen ni pagos retroactivos nada por nada al respecto sino que solamente pago correspondiente que se le tiene que realizar que son de dos bimestre que son de marzo abril mayo y junio recuerden que por bimestre les están dando seis mil pesos hoy en día seis mil pesos ya cada adulto mayor que están recibiendo y esto es porque hubo un gran aumento del 25% a la pensión y mis queridos adultos mayores algo muy importante aquí también porque algunos si algunos también llegan no a recibir su pago en este bimestre puede pasar muchísimas cosas porque como ven estamos en el perfil de la de nuestra amiga Fanny Correa ella es delegada de los programas para el bienestar de la ciudad de méxico y nos dice que tengamos mucho cuidado con las estafas recuerden que hay mucha gente maliciosa que solamente están allí esperando están al pendiente de poder engañar a los adultos mayores para quitarles su pago de la pensión bienestar ya que ha habido muchísimos de los adultos mayores que han pasado por esta situación y ha sido bastante complicado recuperar su pago de la pensión bienestar ningún adulto mayor debe de compartir sus datos de la tarjeta porque de la tarjeta es sumamente importante solamente eso es personal solamente ustedes lo deben de tener ningún este servidores de la nación les debe de pedir que deben de compartir sus datos ni siquiera de sacarle copias a su tarjeta nada 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 por el estilo no deben de compartir nada mis queridos amigos nadie le tiene que pedir pagos ni siquiera que tienen que solicitar ni que ni siquiera que le tengan que dar dinero para hacer algún trámite nada por el estilo mis queridos adultos mayores cuando hay esta incorporación la pensión es totalmente gratuito y los pagos de la pensión bienestar les llega directamente a su tarjeta y su tarjeta solamente la deben de tener ustedes nadie más solamente ustedes si ustedes llegan a tener alguna algún problema al respeto con su pago de la pensión bienestar tienen que reportarse rápidamente a la arena al bienestar como ven en la pantalla al número 800 639 42 64 a ese número si ustedes se tienen que comunicar inmediatamente para este para que los ayuden a recuperar su pago de la pensión bienestar por eso es importante que ustedes se mantengan muy al pendiente con su pago de la pensión bienestar repito en febrero a principios de febrero habrá nuevo pago y todo este pago lo estarán recibiendo todos los adultos mayores excepto aquel adulto mayor quien no cuente con su tarjeta del banco del bienestar porque porque los pagos hoy en día están llegando únicamente al banco del bienestar no hay bancos privados hoy en día no hay bancos privados ya para todos ustedes recuerden que el presidente trabajó muchísimo para hacer posible todo esto para que se lograra todo lo del banco del bienestar para que cada municipio cada comunidad tenga un banco del bienestar aunque sea para que los adultos mayores no tengan que recurrir a otra comunidad a otra ciudad para ir retirar su pago de la pensión bienestar lo que el presidente ha querido lograr en este en esta pensión en el programa del de los adultos mayores es que cada adulto mayor se sienta cómodo con su pago para que no tengan dificultades al retirar su pago de la pensión bienestar por eso mis queridos amigos hay que estar muy al pendiente con todo esto de las tarjetas porque también se viene el cambio de las tarjetas como ya se lo dije al principio del vídeo se viene el cambio de las tarjetas para todos ustedes en su tarjetita del banco del bienestar debe de decir 0 1 24 el 0 1 se refiere al mes que estamos y el 24 es el año en que estamos entonces para todos ustedes que en su tarjeta ya marque 0 1 24 en este mes se le tiene que cambiar su tarjeta recuerden que la secretaría del bienestar también anunció que por el momento no se preocupen por su cambio de tarjeta hay que relajarnos hay que mantenernos tranquilos de todos modos la secretaría del bienestar nos van a informar y nosotros nos vamos a este nos vamos a encargar de mantenerlos informados en este su canal mientras su pago de la pensión bienestar estará llegando en su en su tarjeta de este bimestre de enero y febrero pero el de febrero ya no por eso tendremos que esperar en estos dos semanas que faltan de pagos a esperar a que la secretaría del bienestar nos brinde cómo se tiene que realizar el cambio de las tarjetas entonces ustedes podrán acudir al módulo donde se les solicitará para hacer el cambio de las tarjetas mis queridos adultos mayores recuerden también que cada adulto mayor estará recibiendo 12 mil pesos y si es una pareja de adulto mayor 24 mil pesos amigos también algo muy importante esto es que se les está adelantando su pago bienestar y para una con discapacidad también porque el presidente no quieren que lucren los programas del bienestar bueno esto ya es un derecho el presidente lo ha dicho esto es un derecho ya no son ya no son simplemente programas sino que es un derecho para todos los adultos mayores para todas las personas con discapacidad por esa razón él está adelantando los pagos dio esa dio esa orden de que se le tiene que adelantar los de dos lo de dos bimestre para todos ustedes los adultos mayores para que no este no haya malos entendidos no haya este malos comentarios respecto a la pensión bienestar porque este es un derecho y el presidente tiene mucho respeto a todos los adultos mayores porque este es un apoyo que ustedes se lo han ganado que se lo merecen él lo ha dicho en muchas ocasiones por eso se le está adelantando el pago porque pues en vena electoral no pueden haber ningún tipo de programa digo ningún tipo de actividad del programa del bienestar no se le debe de estar este dando pagos ni nada por el estilo para que pues evitemos esos comentarios de que están comprando los votos o que él están siendo chantajeados por el presidente o que vota por mí y se y este te voy a dar tanto de la del pago de la pensión bienestar eso hoy en día el presidente lo que lo cambió absolutamente todo hoy en día ustedes no tienen que recibir ningún tipo de amenaza para poder votar porque la pensión bienestar ya es un derecho eso ya está escrito en la constitución ya está muy difícil que alguien lo venga a quitar eso es bastante mis queridos adultos mayores pero ustedes cómo se sienten con todo este apoyo que el presidente ha demostrado a cada uno de ustedes que hoy en día la pensión bienestar es un derecho él lo ha dicho esto ya no es simplemente un programa del bienestar bueno mis queridos amigos esta es toda la información si ustedes llegan a tener alguna duda con su pago de la pensión bienestar con su tarjeta déjenlo en la cajita de comentarios que los estaré leyendo cada uno de ustedes y ahora sí me paso a retirar nos vemos hasta un próximo vídeo les deseo que tenga un bonito fin de semana un excelente viernes mis queridos amigos recuerden que ya estamos a 12 de enero y hay que estar muy al pendiente con su pago de la pensión bienestar ahora sí me paso a retirar no olviden regalarme un me gusta en este vídeo si te agradó la información mis queridos amigos y amigas ahora sí me voy y nos vemos hasta un próximo vídeo